El líder de la bancada del PRI en el Congreso local, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, reculó en su estrategia de reunirse en privado y sin el consentimiento de la Junta de Gobierno y Coordinación Política con los consejeros suplentes del IE, y por la presión de los demás coordinadores parlamentarios, abrió las entrevistas a todos los integrantes del órgano legislativo que preside. De la lista original de nueve consejeros suplentes, que fue aprobada en 2012, el Congreso local solo pudo localizar a tres perfiles, Joel Paeredes Holguín, ex consejero electoral, María Genoveva Jiménez Cerezo, quien actualmente trabaja en el Instituto Federal Electoral, y Marta Patricia Velázquez Aguilar, actual directora de capacitación del IE. De esta terna, solo Patricia Velázquez manifestó sus intenciones de ocupar la vacante que dejó Víctor Canovas Moreno, quien la semana pasada presentó su renuncia tras descubrirse su participación en eventos proselitistas de Gustavo Madero Muñoz, candidato a la dirigencia nacional del PAN. El viernes, Giorgana Jiménez, en compañía de la fracción del Tricolor, tenía planeado iniciar un proceso de auscultación en el oscurito con los suplentes del Consejo General del IE. Sin embargo, las entrevistas fueron pospuestas para el sábado, ante los reclamos de los demás integrantes de la Junta de Gobierno por la falta de inclusión en las reuniones. En conferencia de prensa, el líder del Congreso de Puebla, acompañado de los líderes de las demás bancadas, informaron que pese a este escenario, seguirán analizando el tema hasta llegar a un acuerdo unánime para la integración total del Consejo General del Instituto Poblano.